Muy buenas amigos de Megaz, yo soy Aldo Barelli, les doy la bienvenida a una nueva review. Este es un mod de puertas deslizables que se llama Malysis Doors, pero también nos agrega otras cuantas cosillas muy muy interesantes. Así que ¿qué les parece si gustamos esto? Cambiamos de cámara y entramos de lleno en el tema. Y se estarán preguntando ¿qué tanto tengo aquí? Es un show, digamos un display de diferentes puertas y este mod nos agrega diferentes puertas deslizables como esta que tenemos aquí, la puerta deslizable de hierro. Bastante chula, bastante padre y obviamente necesita activarse por medio de restos, no sé si hay palancas, pressure plates o unos nuevos sensores que nos agrega este mod que están bastante chulos. Cabe recordar, o cabe mencionar más bien dicho, que este mod está únicamente para la versión 1.7.2 de Minecraft, pero está bastante, me gustó bastante cuando lo vi, o sea está muy interesante, o sea ya podemos tener aquí nuestras puertas de supermercado, así bastante así como de mall bien padre. Y nos agrega otra cosa, otra curiosidad. Si estarán fijándose aquí tengo unas barritas negras, estos son sensores de jugador y básicamente no van a detectar a ninguna otra criatura que no sea un jugador. Así que si ustedes están jugando con amigos en un servidor, pues va a poder reconocer a los otros jugadores, pero no van a poder acercarse ni los alienos, ni las criaturas, ni los zombies, ni nada de eso. Y si se estarán fijando, esta animación de puertas son puertas normales de Minecraft, no son puertas diferentes, o sea son las mismas puertas básicas, o sea las puertas que hacemos normalmente así con madera, así tal pal, pero ahora tienen una animación así muy muy chula, así que nosotros podemos seguir abriendo una puerta así por un lado, si la podemos para el otro lado también, o sea, pero ahora si nosotros ponemos dos puertas juntas, pues se va a abrir las dos, no se va a quedar una abierta y la otra cerrada, no. Ya eso es cosa del pasado con este mod, lo cual está genial, porque yo batallo mucho con esas puertas, por eso siempre tengo pressure plates en todas las casas que tengo, o sea porque batallo mucho que se abra una puerta y la otra no, porque estoy muy caderón y pues no, pero bueno, estos son lo que vienen siendo los sensores y aquí también se puede apreciar cómo funcionan con las puertas de metal, las puertas de metal o las puertas deslizables se van a introducir dentro de los bloques, así que si se fijan están dentro de los bloques y no va a pasar absolutamente nada, puede ser cualquier tipo de bloque, estos son bloques de un mod obviamente, y lo más probable es de que ya haya subido lo que viene siendo el video de este mod, que se llama More Materials, es también para Minecraft 1.7.2, y me cesca esa puerta, pero bueno, vamos a empezar a enseñarles lo que vienen siendo las recetas, que es a lo que venimos también, las recetas para hacer la puerta deslizable de hierro, simplemente tres lingotes de hierro, tres cristales, muy sencillo, muy fácil, después para lo que viene siendo la de madera, simplemente tres madera de cualquier tipo de madera que acabé de mencionar, y también tres cristales, así que es muy muy sencillo de hacer, tenemos el sensor de los jugadores, que me parece mejor que las pressure plates, es bastante útil, muy sencillo de craftear, simplemente tres de cristales, dos lingotes de hierro y una de redstone, así que por si tenían dudas de cómo funcionaba la puerta, pues también podemos usar así con palancas, o también manualmente, así que nada más las de madera, que me equivoco, nada más las puertas de madera se pueden activar con la mano, las de hierro, pues obviamente no, porque necesitan una señal de redstone, y aquí tenemos las puertecitas que también se pueden activar y cerrar de la misma manera, así que pasamos por acá, si se están fijando aquí tengo aquí una especie de decoración nueva, esto es una combinación de bloques, y si se están fijando aquí se están poniendo como locos así las diferentes paredes, y esto es de otro bloque, otros tres bloques que nos agrega el mod, así que antes de empezar con la receta voy a mostrarles lo que viene siendo el mod de lo que es Twilight, el Twilight Forest, hay bloques que desaparecen y ahora los podemos craftear con este mod, así que bastante chulo y simplemente hay tres bloques y tenemos este que es de madera, muy sencillo necesitamos en la mesa de crafteo una perla de ender en el centro, necesitamos cuatro palitos, cuatro politos de redstone y nos va a dar cuatro de estos bloques, ¿cómo funcionan? ¿para qué sirve? ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues nosotros vamos a tener estos bloques así, tal cual, así los vamos a poner en el piso y van a activarse obviamente con una señal de redstone, así como la palanca no tenemos que poner otra cosa más, y van a desaparecer puede ser de cualquier cosa, puede ser de bloques sólidos, puede ser de arena puede ser de lo que ustedes quieran, así que simplemente con el material que nosotros queramos poner, le ponemos así, clic derecho y se va a cambiar a ese material así que fácil, rápido y sencillo de poder usarlo y recuperamos el material así que muy muy padre, me gustó muchísimo esta parte de lo que viene siendo el mod y aquí tenemos otro bloque que viene siendo de oro, la versión mejorada por así decirlo aunque ahorita les voy a explicar bien cómo funcionan y cuáles son las diferencias entre ellas la receta es básica, pues es simplemente en cada esquina un polvito de redstone, se hace cuatro en total, en el centro una perla de ender, pero va a cambiar los palitos por lo que viene siendo lingotes de oro, así que vamos a tener igual cuatro por cada crafteo funciona de la misma manera, o sea, se puede desaparecer y aparecer muy muy padre y después tenemos aquí lo que viene siendo el de hierro el de hierro es la receta igual, el centro una perla de ender cuatro palitos de redstone y cambiamos los lingotes de oro o los palitos por lingotes de metal así que vamos por acá afuera para explicarles bien cuáles son las diferencias de esos bloques que aparecen y desaparecen, lo cual me parece bastante peculiar tenemos aquí lo que son los bloques de madera, los bloques que se aparecen de madera sí, como cuadros y nosotros podemos poner aquí diferentes tipos de materiales, diferentes colores diferentes cosas y incluyendo de mods, lo cual está genial así que vamos a poner aquí otro de oro y aquí vamos a poner, no sé, este naranjita y acá vamos a poner, pues otro naranjita, sí perfecto, y lo que hacemos es simplemente clic derecho y todos desaparecen este es el de madera y es muy versátil porque va a desaparecer todos los bloques que tú tengas así que no va a haber ningún inconveniente ahora ahí es donde está el detalle pasamos con los de hierro, qué va a pasar con los de hierro si nosotros ponemos este de cobblestone y luego este de lo que viene siendo de oro y todos estos lo ponemos de diferentes colores de arcilla esta es arcilla coloreada, así que vamos a ponerlo aquí qué es lo que va a pasar el bloque que va a estar en contacto con la señal de resto, en este caso la palanca va a dictaminar o va a decirnos qué bloques iban a hacer aparecer y cuáles no para muestra un botón o una palanca y si se fijan estos son iguales, pero ¿por qué no desaparecieron? ya casi, porque eso es lo que hace la diferencia en lo que vienen siendo los bloques que desaparecen de hierro solamente va a cambiar el mismo material así que nosotros podemos tener diferentes colores de arcilla o bloques de arcilla de diferentes colores y va a funcionar, pero si nosotros tenemos otro diferente por ejemplo este de oro o este de cobblestone pues no va a funcionar, ahí se va a quedar inmovible así que esa es la diferencia al de madera el de madera es más fácil, más rápido y más barato de hacer y nos funciona para poder desaparecer todo, lo cual está genial después pasamos con el de oro que es el más caro y pues ¿qué es lo que va a hacer? este es más delicadito, así que vamos a poner esto para que vean así cómo va a estar extraño y vamos a poner esto así ¿qué va a pasar? pues nosotros vamos a poder desaparecer solamente los del mismo color y del mismo bloque así que nosotros podemos poner diferentes bloques de arcilla de diferentes colores pero los que van a desaparecer solamente van a ser los que estén en contacto entre sí y que sean del mismo color y del mismo material así que si por ejemplo nosotros tuviéramos aquí otro vamos a poner esto aquí voy a hacerlo rápidamente para mostrarles a qué me refiero así que ponemos este y vamos a poner este mismo color tenemos aquí y ustedes van a pensar ah pues también esta orilla va a desaparecer pues no solamente va a desaparecer la orilla que esté totalmente en contacto así que este es el de oro este es el de metal y este es el de madera para mi gusto me hace que serviría a ser al revés el de oro el más versátil y el de madera el más chafita pero pues es al revés así que aprovechen mientras esté este mod y que podemos hacer desaparecer todos los bloques que queramos en nuestra casa para poder tener unos cuartos secretos muy chulos así que acá tengo otra cosita que mostrarles que es la parte final del mod y es este aparatito o esta maquillita que se llama Block Mixer como su nombre lo indica nos sirve para poder mezclar diferentes bloques que es lo que tenemos que hacer pues primero craftearlo así que no tengo aquí el crafteo voy a sacarlo rápidamente aquí lo ponemos y vamos a lo que viene siendo la receta la receta es muy sencilla simplemente necesitamos dos pistones y seis lingotes de hierro con el centro de la mesa de crafteo vacía así que este es el Block Mixer y nosotros podemos mezclar cualquier tipo de bloque incluyendo de mods así que no va a haber ningún problema simplemente nos ponemos en cada lado y en el centro nos va a aparecer el bloque ya mezclado así que nosotros podemos meter lo que es TNT con otro bloque y tenemos aquí el bloque nuevo así que aquí tenemos aquí para decoración o sea podemos decorar así de maneras diferentes y con diferentes combinaciones y podemos ponernos creativos y hacer lo que nosotros queramos con los bloques de Minecraft no va a gastar ni energía no va a gastar carbón no tiene que estar conectado a ningún lado o sea estos bloques simplemente es de decoración así que vamos a cambiarlo y aquí tenemos otro bloque mezclado si se están preguntando no podemos volver a mezclar los bloques ya mezclados o sea si nosotros tomamos este bloque mezclado me dice que no ni siquiera me deja ponerlo así que eso te va a indicar qué bloques podemos poner y qué bloques no así que simplemente lo tenemos que hacer así rápido, fácil y muy práctico bastante chulo la verdad y pues esto es todo lo que tienen que mostrarnos el mod bastante útil, bastante práctico me gustó muchísimo la variedad y la versatilidad de este mod y como siempre en la descripción les voy a dejar el link para que lo descarguen si les interesó y quieren jugar con él con mucho gusto les voy a dejar el link en la descripción espero que les haya gustado muchísimo este review y este video ya saben si les gustó les agradecer muchísimo que le dieran el like y lo compartieran con todos sus amigos y también los invito a que se suscriban si es la primera vez que me han visto y no se han suscrito qué esperan, de esa manera me apoyan muchísimo a crecer en YouTube así que pues nada, no alargo más la desvía no alargo más el video y aquí con estos bloques temblorines me despido yo soy Aldo Barely nos veremos en la siguiente review o en el siguiente video hasta pronto chau